Shalom. Bienvenidos a todos. Habla Raza Nusotseferri, reportando para la Sociedad León de la Trío de Judá, de su Majestad Imperial Jalí Selassie I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Son las 4.18 de la tarde. Hoy es domingo, octubre 15, 2017, y solamente pensábamos compartir con todos ustedes quienes nos acompañan las últimas dos piezas de arte en las cuales hemos trabajado. Esta siendo la segunda, y esta habiendo sido finalizada un poco antes que esta otra pieza. Entonces, de hecho, lo que resultó, o sea, al principio creíamos que estuvieran juntas para expresar la noche y para expresar el día, más que como resultó que el dibujo este terminó siendo más grande de lo que habíamos anticipado, o de lo que habíamos creído que iba a ser el trabajo, pues tuvimos que separar la idea, pero no deja de ser una pieza junta, estas dos, siendo de que en esta imagen intentábamos representar el hecho de que ni el sol ni la luna, y ahora nos disculpamos porque la luna se encuentra detrás de esta otra pieza que la está cubriendo, pero, pero pues en, o sea, si se, si lo viéramos en su forma completa, aquí apareciera la luna, y el punto es de que en este mundo ni la luna, ni las estrellas que se encuentran detrás del sol, ni el sol, nos puede librar de, pues la oscuridad que habita dentro de, en la profundidad del alma. Entonces, al menos en nuestra experiencia personal es, es esto lo cual nos ha redimido y nos ha librado a recibir vida, vida eterna. Entonces, a ver qué podríamos, qué podríamos decir más que, prácticamente, aquí vemos a Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo, Jesús el Cristo, y vemos que, que está uniendo a lo que nosotros representamos a Adam y a Eva. Ahora, normalmente nosotros lo hiciéramos en, en esta forma, desnudos, por, por, por el hecho del pecado. Y aquí también vemos a Jesús Cristo levantándonos del, el mismo concepto, el mundo corrupto, el dragón, la serpiente, el, la bestia, las tumbas. Ok, I'll be right there, ok? Entonces, normalmente lo representaríamos de esta forma. Y el juicio, el Dios quien, quien declaró las palabras correctas, demandando justicia, a quien justicia es debida. En ese aspecto lo tenemos a Adam y a Eva, desnudos por, por, pues, la vergüenza del pecado de la cual estamos siendo librados, pero en esta representación, como es la luz, que, que, que corresponde a esta oscuridad. I'll be right there, ok? Close the door, please. I'm doing something real quick. Entonces, aquí vemos ya, con, con los trajes, pues, no sabríamos cómo decirlo. Ilustres, no, no creo ilustres, sería una palabra adecuada. Con, cubiertos, en otras palabras. ¿Podrías cerrar la puerta, por favor? ¿Sí? Por favor. So I can finish this. I'll be right up there, ok? Vemos como Etiopía apresuró sus manos a Jehová Dios, cargando por un tiempo al niño Jesús. Vemos el canto, los tambores y la cistra. Vemos los mensajeros quienes traen, quienes protegen el arca del pacto. Es decir, protegemos, cuidamos y guardamos lo que es revelado a nosotros. En la persona de Edamon, Ejercelasi y la emperatriz Menem. Vemos al león de juda cargando su cruz y siguiendo a Cristo. La primera fuerza de la trinidad. En Metaf Kedus. Vemos la Biblia en Amárico revisada, que nos revela la completa, o sea, nos revela Él quien es la palabra traducida en persona. Y vemos que aquí en la luz llueve, pero llueve palabra o letras hebreas, las cuales expresan en palabra la misma imagen que Él vive. Entonces, solamente gustaría, es una corta explicación de esto, aunque tiene mucho más que ver. Este es un barco, aunque toma la imagen de la bestia que se traga a aquellos empecados y pues los escupa en este caso en otra tierra lejana.